Con bombo y platillo se realizó la inauguración de la Olimpíada Estatal en el gimnasio Ricardo Flores Magón, la cual estuvo encabezada por Julieta García Leiva, titular de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte. Las delegaciones de las distintas regiones del estado entraron a la duela del gimnasio. La mesa del presidium fue conformada por Gabriel Morales del Llepo, Jacqueline Escamilla, Arely Pérez Solís, subcampeona mundial de luchas asociadas y la titular de la SECUDE. Después se encendió el fuego olímpico. Varios deportistas fueron los encargados de portar la antorcha por todo el gimnasio hasta llegar al pebetero, en donde se encendió la llama que viva los juegos deportivos. De inmediato se realizó el juramento por parte del atleta Mauricio López a los 2.152 deportistas y los 332 entrenadores de las ocho regiones de Oaxaca, que competirán en 13 disciplinas deportivas rumbo a la etapa regional nacional de la Olimpíada Nacional 2016, que se llevará a cabo en el mes de marzo en los estados de Veracruz, Puebla, Distrito Federal y Oaxaca. El encargado de inaugurar el evento fue Alberto Esteban Salinas, quien tras un largo discurso dio por iniciar la Olimpíada Estatal. Cabe destacar que el atletismo ya se realizó el pasado fin de semana y hoy inició el fútbol, básquetbol y el béisbol. Para MBM Deportes, Jair Toledo.